inicia el nuevo curso escolar tras el periodo estival la vuelta a las aulas a las clases a los amigos a la certeza de que valen todos los esfuerzos y sacrificios que se han realizado nuevo curso escolar pero nuevo impulso para el curso de la política exterior cubana que no descansa el 15 y el 16 de septiembre se celebrará en la habana la cumbre de líderes del g77 más china un grupo de más de un centenar de países donde tienen especial relevancia áfrica asia latinoamérica y el caribe y que representan a más del 80% de la población mundial y más de la tercera parte de naciones unidas hace unos días el secretario general de las naciones unidas antonio guterres iniciaba una gira con cuatro paradas kenia en la cumbre africana sobre el clima indonesia la cumbre del g20 en la india y por último culminará su agenda enfocada a fortalecer el multilateralismo y enfrentar la crisis climática en la cumbre del g77 y china la cumbre se produce en un marco de transformación de los agentes protagónicos globales marcado por el hito de la expansión de los brics que constituyen las principales economías del mundo al superar el g7 en términos de producto interior bruto del mismo modo son el principal consumidor de energía global pero también son los poseedores de grandes reservas de recursos naturales como gas petróleo oro hierro y acero y por otra parte son el eje emergente en el desarrollo científico y tecnológico pero también en lo relativo al desarrollo de la inteligencia artificial el cambio del epicentro político reviste algunos elementos novedosos como apuntaba el mexicano cristian nader al contrario de la inmovilidad que caracteriza la centralidad del poder en eeuu y en torno a la cual orbitan sus aliados occidentales el denominado sur global en expansión y desarrollo o sureste como matiza nader se está caracterizando por una especie de eje móvil construido en torno a los avances tecnológicos que no dependen de una sola nación o estado y es que la cumbre del g77 más china prestará especial atención al desarrollo científico y tecnológico cuyos frutos están fuera del alcance de una gran parte de la humanidad consecuencia de un desarrollo y un sistema económico mundial injusto construido sobre las espaldas de la explotación de una parte del mundo el 10% sobre la otra y a costa de someter a la pobreza a amplias capas de la población mundial como señalábamos hace unas semanas la ciencia y la tecnología y sus desarrollos no se pueden evaluar como una fórmula mágica al margen de sus condiciones de producción e implantación las premisas hegemónicas que orientan la investigación científica y la innovación tecnológica son la competitividad empresarial la rentabilidad económica y el beneficio de los inversores la ciencia como fuerza productiva está inserta en el modo de producción que la que la determina el modelo económico mundial con eje en eeuu ejerce sobre la ciencia y la tecnología una influencia limitativa bloqueando investigaciones por razones económicas políticas e ideológicas por otra parte impulsa exclusivamente programas y objetivos de la ciencia en función de los intereses de quienes financian las investigaciones y obtienen beneficios de sus aplicaciones tecnológicas es por eso que la articulación de los espacios que suponen el BRICS y el G77 más china presidida por el presidente de cuba díaz canel revisten una especial importancia global al suponer la materialización de espacios de articulación de estructuras descentralizadas que reúnen a los estados que comparten visiones comunes sobre las relaciones entre las naciones del mundo pero no sólo sino también en torno al objetivo compartido de avanzar a un futuro justo y sostenible y que trabajan por dar la solución a los acuciantes problemas de nuestros pueblos que privilegie la solidaridad y la cooperación internacional frente al saqueo la depredación y haga del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas patrimonio de toda la humanidad profundizando en la democratización de las políticas científicas y de sus desarrollos la integración en el contexto de la globalización actual más que una opción es una necesidad ineludible como señalaba el presidente díaz canel en la cumbre de sudáfrica el g77 más china y los brics tenemos la oportunidad de generar una transformación del mundo histórica y y y y y y y